Cariño, hoy es el mejor día de mi vida. Finalmente serás mi esposa. ¡Auch! Catnap, ¿estás bien? ¿Estás herida? ¿Qué? ¡Mi novia está muerta! ¿Qué le ocurrió? Es devastador morir en tu propia boda. ¿Quién la mató? ¡Uno de nosotros! Mantengan la calma. Conozco a alguien. Sin respuesta. Oh, recibí una llamada. Oye, amigo, ¿podrías sacar mi teléfono? En el bolsillo. Dame el teléfono. Detective Pikachu. Sí, aquí estoy. Bueno, bueno, bueno. Aquí está nuestra víctima. ¿Qué tenemos aquí? ¿Sin pulso? ¡Oh, no! Estoy bien. Intentaré revivirla. ¡Despejen! ¡Despejen de nuevo! ¡Vamos! ¡Venga, despejen! ¿Qué hora es? Oh, chicos, necesito saber a qué hora falleció Miss Delight. Por favor, comenten la hora exacta abajo. Gracias. Un paso atrás. No interfieran con la investigación. Tengo una escena del crimen que asegurar. Ahora recogeré las pruebas. ¿Cuál fue la causa de muerte? Ajá. Eso es. Ya veo. Es veneno. Aquí está la lista de invitados. El asesino es uno de ellos. Así que, ¿quién fue? Dog Day. Fuiste tú. Hay rastros de veneno en ti. Confiesa. Estás detrás del envenenamiento. Sé lo que pasó. Miss Delight pasó por aquí. ¿Quién es? Hola, Dog Day. Tu lugar es realmente lindo. Esto es para ti. ¿Una invitación de boda? Guardaré la fecha. ¿Puedo tomar un vaso de agua? Hola. Vengan aquí ahora. Es urgente. Chicos, tomen todos los muebles. Empiecen a cargar todo. Aquí está el agua. ¿Ah? ¿Dónde están mis cosas? Me robaron. No. ¿Por qué, Mr. Light? No te saldrás con la tuya. Y aquí es cuando le pones veneno en el vaso. Tan sencillo como eso. Tú eres la mala. No, no, no. Eso no es lo que pasó. Estaba comiendo mi comida favorita. Y sin querer manché la falda. Ups. ¿Quién podría ser? Estoy reenojado. ¿Qué es esto? ¿Una invitación a la boda de Mr. Light y el cuidador del zoológico? Gracias. Voy a estar allí. ¿Quién es ahora? Oh, hola. Perdón por ladrarte. Por favor, firma la entrega. Claro. Aquí tienes. Bien. Activando el sistema de seguridad y vigilancia de mi hogar. Mira, todas las cosas están donde se supone que deben estar. Mr. Light nunca me robó. Así que no tengo ningún motivo. Sí, eso tiene sentido. Lo siento. Detective, quizás quieras empezar a buscar al verdadero asesino. ¿Quién podría ser? Ajá. Kane, ¿qué es esto? ¡Una prueba! ¿Quién te crees que eres? Escúpelo. ¿Por qué mataste a Miss Delight? Sé que lo hiciste. Así es como sucedió. Damas y caballeros, están a punto de presenciar mi mejor truco de magia. Desapareceré mágicamente ante sus ojos. Miren la tela. ¡Kane, abre! ¿A dónde fue él? Está abierto. Bien. Puedo entrar. ¡Focus! ¡Focus! Oye, Kane. ¿Dónde estás? ¿De verdad desapareció? ¡Oh, aquí! ¿Por qué te escondes ahí? ¡Arruinaste mi truco de magia! ¡Estamos en vivo! Hola, chicos. Kane, estás invitado a mi boda. Realmente te quiero allí. Adiós. Adiós, suscriptores de Kane. ¡Oh, Delight! Así que envenenaste su bebida. Venganza perfecta. Kane, tú eres el asesino. No, no, no. Tienes una idea equivocada. Esto es lo que realmente pasó. Damas y caballeros, están a punto de ver un truco de magia en vivo. Verán. ¡Miss Delight! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Oye, Kane. Solo quería darte mi invitación para la boda. Aquí, reserva la fecha. ¿Podrías llevarme de regreso ahora? ¡Claro! Un minuto. Oh, mis brazos no funcionan. Tendré que usar el bastón. Adiós, Miss Delight. Soy un mago increíble. La transmisión en vivo me consiguió un millón de suscriptores. ¿Ves? No tenía ningún motivo para matar a Miss Delight. Oye, ¿cómo hiciste eso? ¡Magia! ¿A dónde fue? Kane, estás saboteando mi investigación. ¿Cuál de ustedes es el próximo sospechoso? Ajá. Está escondiendo un mensaje de amor. Poppy, fuiste tú. Lo sé. Tú eres quien envenenó a Miss Delight. Di la verdad. Nah, ciertamente no fui yo. Una carta de amor. Ese es el motivo. Un crimen pasional. Miss Delight vino a invitarte a su boda. Tú no puedes estar aquí. ¿Qué quieres decir? Déjame entrar. No quiero. Estoy aquí para invitarte a mi boda. Gracias y adiós. Espera. De todas las cosas, un muro de amor. ¿Estás enamorada de mi prometido? Lo siento. Se suponía que no debías ver eso. Cuidador de zoológico y tú, en tus sueños más salvajes. Nos vemos en mi boda, orejitas. Siempre consigue lo que quiere. Pero ya no. Así que envenenaste a la novia y te deshiciste de tu competencia. Tiene sentido. Tú eres la asesina. Cuidador de zoológico, no. No es eso en absoluto. Miss Delight vino a invitarme a su boda. El cuidador de zoológico y yo nos vamos a casar. Aquí está tu confirmación de existencia. ¿Qué es esto? No, no. Adiós. Espera. De todas las cosas. Un muro de amor. ¿Estás enamorada de Huggy Wuggy? Sí. Tú y el monstruo azul. ¡Oh, eso es súper romántico! Tengo una idea. Agregaré a Huggy a la lista de invitados. Pásame un bolígrafo. ¿Cómo se escribe? Oigan, chicos. Comenten abajo cómo se escribe Huggy Wuggy. Así puedo agregarlo a la lista. Gracias. Entendido. Listo. Allí estará Huggy también. Oh, gracias, Mr. Light. De nada. Nos vemos en la boda. Abre la caja. Cierto. Es Huggy Wuggy. Es nuestro secreto. Ya veo. Se retiran los cargos. La investigación continúa. ¿Quién es el asesino? No, la bebé definitivamente no es. Huggy Wuggy. Eres realmente superficial. Tú eres el próximo. Envenenaste a Miss Den Light. Será mejor que lo reconozcas. Oye, quítate los auriculares. Tú la mataste. Esto es lo que pasó. Estabas jugando tu juego favorito y no podías oír nada. Oye, vamos. ¿Escuché el timbre? Como sea. Deja de sonar. Estoy ocupado. No hay nadie en casa. Alguien es realmente insistente. Verás lo que te espera. Abre. Oh, hola, Huggy. ¿A dónde vas? Espera. Solo estoy aquí para invitarte a mi boda. El cuidador de zoológico y yo. Oye, qué grosero. ¡Oh, mi juego! ¿Dónde estaba? Confirma tu asistencia. Nos vemos en la boda. ¡Me lo arruinaste! Así que envenenaste a Miss Den Light. Oh, la venganza es dulce. Huggy, tú estás detrás de esto. Calzo cerrado. No, no. Eso nunca sucedió. Te cuento mi punto de vista. De hecho, estaba en medio de mi juego. Pero entró un virus. Me hipnotizó. No podía moverme. Huggy, abre. Algo debe estar mal. Ya voy, Huggy. No te rindas. ¿Qué? Oh, Dios. Hipnovirus. Tengo que apagar la pantalla. Miss Den Light, me salvaste. Gracias. Tengo algo más para ti. Una invitación a mi boda. Te esperamos. Nos vemos. Miss Den Light me salvó. Nunca la maté. Oye, quiero mis auriculares. Lo siento. Entonces, ¿quién es el asesino? La investigación está estancada. Oye, detective. Queda otro sospechoso. ¿Yo? Tú, al interrogatorio. ¿Qué es esto? Mataste a Miss Den Light. Lo sé con certeza. Esto es lo que pasó. Estás teniendo una cena romántica y estás a punto de proponerle matrimonio a Miss Den Light. Brindo por ti. Eres lo más preciado en mi vida. He querido preguntarte esto por un tiempo. Oh, lo siento. ¿Qué estabas diciendo? Hace tiempo que quería hacerte esta pregunta. ¿Te caserías contigo? Dame un segundo. Hola. No, no es gran cosa. No voy a hacer nada. Espera un momento. Sí, sí quiero. Dame el anillo. Oh, gracias. Cariño, ¿decías? No, nada importante. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Miss Den Light me rompió el corazón. Por eso envenenaste a la novia en medio de la boda. Brillante. Caso cerrado. ¿Qué? No fue así como pasó. Tuvimos una cena romántica. Miss Den Light estaba siendo bombardeada con llamadas. Ignóralo. Adelante. Entonces, Miss Den Light, ¿quieres casarte? Oh. Mi culpa. ¿Quién te llama sin parar? Mr. Den Light, tú. Ella ya no te ama. Se va a casar conmigo. Oh. Lo haré. Oh, te amo. Un momento. Qué raro. Nadie. Estoy aquí, cariño. Será mía. El tipo se los estaba tratando de arruinarnos todo. Yo no maté a mi prometida. La amo. Sí, bonita historia. Lo siento. Se retiran los cargos. Mis disculpas. Rayos. Debo no estar viendo algo. Oh, qué calor. Camarero, ¿puedo tener un poco de agua? Gracias. ¿Qué? Claro. Fuiste tú. El camarero. Tú envenenaste a la novia. ¿Cómo no pensé en esto antes? Ajá. Aquí está. La botella. Estás bajo arresto. Pusiste veneno en el vaso de Mr. Light. ¿Por qué no querías que se casara con el cuidador del zoológico? Esperen. Ya vienen las bebidas. Gracias. Dulce venganza. Oh, creo que me quedé dormida accidentalmente. Ups. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Nena, ¿te sientes bien? Un minuto. Esto no es veneno. Es una poción de amor. Oh, tú. Mr. Delight. Cariño, ¿quieres escuchar algo de música? Solo un segundo. Necesito tu taladro. Está bien. Construiré todo ahora mismo. ¿Qué? Pon la música. ¡Oh, sí! Nuestra canción favorita. Mi pequeña monstruo. Vamos a bailar. Es tan romántico. Listo. Ya podemos comer. Toma asiento, mi amor. Nuestra pizza. Oh, no. Rata astuta. Besaste de ella. Con gusto. ¿Dónde está? Agárrala. Ahí. La rata se fue por allá. Espera. Yo manejaré esto. Por allá. Por allá. Atrápala. ¿Dónde está? Fallaste. ¿Por qué paraste? ¿Qué estás haciendo? No te muevas. Espera. ¿Dónde está? ¿La maté? ¿Cariño? Sí, cariño. Mi cabeza. Lo siento, cariño. Eso es lo que necesitamos. Un asesino de ratas. Absolutamente. ¿Qué pasa? Ahí está. Mira y aprende. Haz lo que yo hago. ¡Guau! Déjame intentarlo. No funcionó. No te preocupes. Solo necesitas práctica. ¡Papá! Les traje batidos a mis chicas. Gracias, cariño. Sin pajita. Oh, sí. Ahí está nuestra víctima. ¿Qué estás esperando? Ya lo tengo todo listo. Genial. ¡Dámelo! ¡Empecemos! Ataré estas latas aquí mismo. Es un viejo truco. Mr. Delight. Está todo listo. Entendido. Voy. ¿Qué? ¿Quién es ese? Cariño, ponte en cuatro patas como un perro. Oh, claro. Lo olvidé. ¡Oh! ¡Un perro! ¿Qué es eso? Mamá, papá. ¿A dónde se fueron? Hola, pequeña. Vienes con nosotros. Cariño. Oh, no. ¿Dónde está nuestra hija? La han secuestrado. Monstruos. Bueno, hola. Bienvenido a nuestra casa. ¿Qué? ¿Quiénes son? No quiero. Gran error. ¡Estoy encerrada! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Vuelve, pequeña! ¡Oh! ¡Qué gatita más traviesa! Guarda tus garras. Aquí está nuestro plan. ¿Qué? Tenemos un problema con las ratas. ¿Las atraparás? Entonces podrás volver con tu familia. ¿Tenemos un trato? Oh, cierto. No puedes moverte. Está bien, trato. Oh, genial. Oh, Dedo de Furia está comenzando. Date prisa a nuestro programa favorito. Están viendo Dedo de la Furia. La semana pasada, nuestro dedo destruyó brutalmente a una papa frita. Vaya, me encanta. Veamos si el Dedo de Furia puede derrotar a cinco papas fritas. ¿Cinco? No. ¿Diez papas fritas? ¿Diez? No puede ser. Dedo de la Furia, ¿estás listo? Oh, sí. Miren eso. Es como juego de niños. Diez papas fritas no son nada. El Dedo va a ganar. Es hora de ponerse a trabajar. Voy a encontrar a esa rata. Ah, ya. Dejo un rastro. De pistas asquerosas. Oh, oh. Oh, oigan, chicos. ¿Han visto a la rata? Comenten abajo dónde está ahora mismo. Oh, oh. Ahí está su agujero. Dedo de la Furia. Dedo de la Furia. Ajá. Te atrapé. ¿Qué? Ratón equivocado. Hola. Mi hija ha desaparecido. ¿La han visto? Por supuesto. Adelante. Mira en el salón. Mi gatita. ¡Alto! No, no, no. Miraste lo suficiente. ¿Eh? Pues debería. Oh, gato tonto. Sabemos qué hacer contigo. Hemos estudiado para eso. Oigan, ¿qué están haciendo? Veamos todos los memes de gatos. Papel de aluminio. Ah, eso es gracioso. Es tal cual el video. El siguiente, pepino. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Mírase ya. ¡Ah, increíble! Esto es una zapatilla. Ah, este es juego sucio. Ya está. Lárgate de aquí. Adiós. Somos tan malvados. Voy a usar un cebo. Sal, rata. ¡Ja! Te tengo. No puedes correr ahora. ¿Qué? Esa es tu billetera. Estos son tus padres. Yo extraño a mi familia. Puedo identificarme contigo. Está bien. Está bien. Vete a casa. Eres libre. Buena suerte. Elección equivocada. Ya sabes qué hacer, cariño. Oh, no. Eso se ve mal. Estás en un gran problema por dejar ir a la rata. ¿Qué? Ahora irás a la jaula. Ni siquiera intentes escapar. No. Por favor, no. ¡Dedo de furia! ¡Apresérate! ¡Oh, sí! Están viendo Dedo de furia. En este nuevo episodio veremos si el dedo de furia puede con 10 tomates cherry. Pero el dedal de furia viene a ayudar. Estamos de vuelta en acción. Primer tomate caído. Segundo. Tercero. Tienen a mi hija. Ayúdame. ¿Puedes romper la cerradura? Puedes confiar en mí. ¿Qué? ¿Necesitas comer primero? Bueno. Aquí está la llave. ¡Guau! Gracias. ¡Dedo de furia! Está bien. Sacaré a mi hija. Encárgate de esos dos. Lo haré. No tan rápido. Está bien. Voy a necesitar una zanahoria más grande. ¿Vas a alguna parte? Hola. ¡Mis oídos! ¿Qué? ¡Date prisa, papá! Mira quién está aquí. Suelta la sierra. Está bien. Iré contigo. ¡Alto! Está bien. Siéntate. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No! ¡Vamos, cariño! ¡Aplázalo! ¡Mi cabeza! ¡Eres mi pequeño malvado! ¡Eres mi pequeño monstruo! ¡Oye tú! ¡Ataque de vitaminas! ¡Eso es todo! No te preocupes, cariño. ¡Los pondré a dormir! ¡Lo hicimos genial! ¡Dedo de furia! ¡Ya está! ¡Me largaré sola de aquí! ¡No! ¡No puedo! Intentaré ponerlos a dormir. ¡No puedo! Esto es para ti. ¡Gracias, rata! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Oh, sí! ¡Lo hice! ¡Está bien! ¡Estoy lista para pelear! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, gatita mala! Ve a ver dibujos animados. Mira, hay un ratón. O terminarás como tu padre. ¡Está bien! ¡Oh, tengo una idea! Rata, ¿puedes ayudarme? Podemos hacerlo juntos. ¡Ya! ¡Excelente! ¡Somos un equipo de ensueño! ¡Doble golpe! ¡Oh, señor rata! ¡Es hora de encargarnos de esta rata de una vez por todas! ¡Mátala! ¡Oh, no! ¡Papá, despierta! ¿Dónde estoy? ¡Oh, hay una rata! ¡Gracias por la cena! ¡No, papá! ¡Es nuestro amigo! ¡Vamos a casa! ¡Oh, qué pasó! ¡Oh, no! ¡Es tarde! ¡Oye, levántate! ¿Por qué no te despiertas? ¡Voy a llegar tarde al trabajo ahora! ¿Cariño? ¡Detective Pikachu, ayúdame! ¡Mi hijo está desaparecido! No soy detective. Ahora es él. ¿Pikachu? ¿Pikachu? ¡Detective, ayuda! ¡Mi hijo ha desaparecido! ¡A su servicio! ¡Aquí es donde sucedió! ¡El ascensor estaba vacío! ¡Mi hijo está desaparecido! ¡Ha sido secuestrado! ¡Tiene que ayudarme! ¡Esperen! ¡Alto! ¡Oh, oh! ¡Genial! ¡Toma un descanso, papá! ¡El detective Pikachu está en el caso! ¡Investigar la escena del crimen es la primera orden del día! No hay absolutamente ninguna pista. Impecablemente limpio. ¡Eso es fascinante! ¡El mapa de los residentes! ¡Bien! ¡Eso es un poco sospechoso! ¡Oh, hola chicos! ¿Quién creen que secuestró a Kane Jr.? Comenten sus respuestas abajo. Kane Jr. está desaparecido. Bueno, revisemos los pisos uno por uno. Comenzando con Catnap en el 5. El detective Pikachu llegará al fondo del asunto. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pescado. Soy el detective Pikachu. ¿Ah? Eres el principal sospechoso en el caso de secuestro de Kane Jr. ¿De qué estás hablando? No cuestiones a la policía. Estás bajo arresto. ¿Qué? ¿Yo? Silencio. Te diré lo que pasó. Secuestraste al niño. Ah, sería guapo si tuviera dientes, de verdad. Los dientes son mi mayor sueño. Ya sé. Kane Jr. le quitaré los dientes. Serán míos. Oh, sí. Así que rompiste la cerradura del sótano. Apagaste el ascensor. El bebé Kane estaba atrapado. Ahí es donde abriste la puerta del ascensor y pones a dormir al niño. Te lo llevas. Y preparaste una extracción dental. De repente escuchas el timbre, lo que arruinó tus planes. Tenías que esconder al niño en el armario y abrirme la puerta. Así que dinos dónde escondes a Kane Jr. Está en el armario, ¿verdad? ¿Qué? ¿A dónde fue? Vi sangre con mis propios ojos. Estaba horneando un pastel de cerezas. Tenía mermelada encima. Come, detective. Claramente un pastel. Teoría refutada. ¿Y qué tal un poco de pastel? Estoy bien. Entonces, ¿el detective se fue? Sí. No puedo esperar a volver a nuestros malvados planes. Bueno, los próximos sospechosos serían los señores araña. Hola. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Ajá. Evidencia en la bolsa. Detective Pikachu. Sonrían. Los acusan de secuestro. ¿Qué? Necesitaremos una explicación. Esto es lo que pasó. Oye, quítate la máscara. Estás siendo irrespetuoso. Silencio. Les contaré todo. Ah, hace calor. Cariño, la cena está lista. Mmm, qué rico. Sentido hará miedo. Un niño está en peligro. Apresúrate. Cariño, ya voy. Lo tengo. Dios, demasiado pesado. Mirren no puede sostenerlo. Ups. Ayuda, abre. Santo cielo. Pobre bebé. Deberíamos destruir las pruebas para que la sospecha no recaiga sobre nosotros. Ya acabamos con esto. Se deshicieron del cuerpo. Ya sé dónde lo pusieron. En la bolsa de basura. Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo? Acabamos de terminar de limpiar. Ajá. Él está por aquí. Ups. Creo que estaba equivocado. Esta teoría no es buena. Oye, orejas. Nos compensarás esto. Disculpen. Me tengo que ir. ¿Y quién va a limpiar esto? Dejen de tirar basura. Los próximos sospechosos están en el tercer piso. Hagámosles una visita. Disculpa. ¡A mi frente! Adiós, cariño. Nos vemos, Kizzy. ¿Y tú? Tienes una pista. Ajá. Tuve una corazonada. El detective Pikachu está adentro. Sonrían. Están arrestados por secuestrar al hijo de Kane. Somos inocentes. Silencio. Les diré lo que pasó. Solían ser los más populares de la zona. Eso fue hasta que apareció el bebé Kane. ¡Kane! Somos sus fans. Es él. ¿Qué pasa con nosotros? Kane es el mejor. Adoramos el circo digital. Podrían ser nuestros fans. Mira hacia aquí. El circo digital se está volviendo popular. Nuestras tarifas están cayendo en picado. ¿Qué vamos a hacer? Eliminar a la competencia. ¡Ayuda! Bebé, te cubro la espalda. Nadie te volverá a ver. Suélteme, no hice nada malo. Los ratings han subido. Genial. Deshagámonos de él. Un motivo perfecto. No tengo ninguna duda de que estás... detrás del telón. Espera un momento. No es el bebé de Kane. Persona equivocada. Otra teoría se derrumbó. ¡Mala suerte! Están libres de culpa. Estuvo cerca. ¡Rayos! El segundo piso es todo lo que tenemos. ¡Basta de timbres! ¿Cuál es el problema? ¡Detective Pikachu! ¿Dónde está la evidencia? Está bien. Toma una foto del caso. No es gran cosa. Dale el botón. Está bien. Están arrestados por una presunta sustracción de menores. ¡No lo hicimos! ¡Silencio! Esto es lo que pasó. Intentaron abrir la salida, pero no funcionó. ¡Ups! No quise arruinar el circo digital. ¿Qué está pasando? Deben estar en sus habitaciones. ¡Aléjense de la puerta! El bastón. Es lo que necesitamos. ¿Está claro? Sí, señor. Este es el plan. Una vez que agarremos el bastón, seremos libres. Otra vez no. ¡Justa despejada! Oye, entrega el bastón enano. Adiós. Genial. Lo tengo en mis manos. Sí. Date prisa, Kufmo. Un momento. Conjuraré una salida para nosotros. ¡Libertad! ¡Funcionó! ¡Ups! Alguien viene. Esconde toda la evidencia. Esa es la historia. Investigación completa. No, no lo conocemos. Por supuesto que no. ¿Por qué? Lo hicieron. Míranos. Somos los mismos de siempre. No hemos cambiado ni un poco. ¿Entonces no fueron ustedes? Exactamente. ¡Rayos! ¿Están seguros? Totalmente. ¡Ah, rayos! ¿Qué pasa si encuentro pruebas? ¿Hay alguna posibilidad? ¡No! ¡Ah! ¡No hay nada! ¡Oh! ¡Santas pokebolas! ¡Todas las teorías refutadas! ¡Hola! Disculpa. ¿Has visto a Kane Jr.? Un poco bajo. Tiene muchos dientes. Usa una chaqueta roja. Ojos grandes. No, no. Me temo que no. ¡Mi perra! ¡Sálvala! ¡Oh, chicos! Por favor, ayuden a salvar a mi cachorra. Denle a este video 50,000 me gusta para abrir la puerta del ascensor. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Estamos cerca! ¡Por favor! ¡Algunos me gustan más! ¡Se lo rogamos! ¡Mi pobre cachorra! ¡Chicos, son increíbles! ¡Eres un psicópata! ¿Dónde está el niño después de todo? ¿Te levantarías ya? ¡Oye, despierta! Quizás quieras ayudar en la investigación. ¡Ah, cámara de vigilancia en el ascensor! ¿Cómo lo pasé por alto? ¡Sígueme! ¿Qué estamos haciendo? ¡Shh! Estamos a punto de verlo todo. Conectando la cámara al teléfono. ¿Qué pasó realmente? La puerta del ascensor se cerró. El niño desapareció en el aire. ¿Y dónde está mi hijo? ¡Comprueba en casa! ¡Hijo! ¡Guau! ¡La pista está genial, chicos! ¡Ups! ¡Papá viene en camino! ¡Adiós, chicos! ¡Hola, papá! ¡Te he dicho un millón de veces que no puedes jugar con el bastón! ¡No, papá! ¡Gracias, detective! ¡Necesitamos hablar! ¡Los vecinos están haciendo ruido otra vez! ¡Bien! ¡Volvamos al plan! ¡Necesitamos a esta chica! ¡Manos a la obra! ¡Debe estar por aquí! ¿Necesitas ayuda? ¡Ladybug! Oigan, chicos, ¿quieren jugar? ¿Un yo-yo? ¡Me atrapó! ¡Dulces sueños! ¡Basta del humo! ¡Es injusto! ¡Pobre Catnap! ¿No te gustan las aspiradoras? ¡Bicho desagradable! ¡Estás perdida! ¡Auch! ¡Ah, mi cabeza! ¡Oh, mi amor! ¡La criatura más bella del universo! ¡Te amo! ¡Hola! ¡Gracias por el yo-yo! ¡Amigo, deberíamos irnos! ¡Ven! ¡Vamos a casa! ¡Es tan impresionante la Ladybug de mis sueños! ¡Tienes que hacer algo al respecto! ¡Amo cada uno de sus lunares negros! ¡Sus coletas moradas me vuelven loco! ¡Oye, hermano! ¡Despierta! ¡Te volviste completamente loco por este amor! ¡Ladybug! ¡Mi amor! ¡No! ¡Aquí! ¡Mi corazón te pertenece! ¡El libro de mi amor! ¡Te haré un altar del amor, Ladybug! ¡Eres mi diosa! ¡Catnab! ¿Qué es eso que estás haciendo? ¡Estoy perdidamente enamorado! ¡Esto podría ser un hechizo de amor! ¡Oh! ¡Necesitas un bocadillo! ¡Aquí tienes! ¡Comida para gatos! ¡Oh, Ladybug! ¿Estás bien? ¿Tienes fiebre? ¿Qué? ¿Fiebre del amor? ¡Está bien, Catnab! ¡Mira! ¡Es nuestra misión! ¿Recuerdas? ¡Dientes de bebé! ¡Ladybug tiene unos dientes muy bonitos! ¡Ven! ¡Mira! ¡Nuestro astuto plan dental! ¡Robar los dientes de niños! ¡Y regalárselos a todos los animales desdentados! ¡Vamos, Catnab! ¡Vuelve en sí mismo! ¡Por el amor de Dios! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Sí! ¡Amor, Ladybug! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Dance! 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 ¡Amo a Ladybug! ¿Quieres parar? ¡Ya basta! ¿Qué? ¡Bicho desagradable! ¡Lo destruiré! ¡Vamos a buscar los dientes! ¡Katna, vas vuelto! ¡Basta de cosas amorosas! ¡Vamos a agarrar los dientes de los niños! ¡A por ellos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Un juguete! ¡Espera! ¡Hacia dónde vas! ¡Acércate, querida! ¡Hola! ¡Susténla fuerte! ¡Buen trabajo! ¡Oh, oh! ¡Han vuelto! ¡Animales sin hogar! ¡Queremos a la niña! ¡Me están enfermando! ¡Oh, oh! ¡Auch! ¡Libertad! ¡Au! ¡Eso realmente dolió! ¡Lo siento! ¡No quise hacerlo! ¡Mi cabeza! ¡Oh, Ladybug! ¡Mi amor! ¡Ah! ¡Discutamos el plan! ¡Tú te encargas del perro y yo me encargo del gato! ¿Qué sucede? ¡Mi dulce gatito! ¡Mantén tus patas para mí! ¡Es mi novia! ¡No, Dog Day! ¡Me ocuparé de esto yo mismo! ¡Eso es! ¡Es hora de separarlos! ¡Ya basta, chicos! ¡Eso es tuyo! ¿Un beso? ¡Puedes quedarte con el gato! ¡Quiero el mío de vuelta! ¡A luchar, cachorro! ¡Ladybug! ¡Adelante! ¡Ladybug! ¡Eres genial, Ladybug! ¿De qué lado estás, amigo? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Bicho! ¡Necesitas un respiro! ¡Auch! ¡Oh, oh! ¡Sí, cariño! ¡Vas a la bolsa! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Por favor, no! ¡No quiero meterme en la bolsa! ¡Ya sabes cómo sea! ¡Si el video obtiene 50,000 me gusta, te liberaré! ¡Chicos, denle me gusta a este video ahora mismo! ¡Ahí vamos! ¡Vámonos a casa, amigo! ¡Ladybug! ¡Dios! ¡Tengo el corazón partido! ¡Ve a buscarlos! ¡Parsíguelos! ¡Estoy atascado! ¡Bien! ¡Meow! ¡Este es mi lugar! ¡Me voy! ¡Oh, mi Ladybug! ¡Ni siquiera puedo despedirme de ella! ¡Romeo, estoy tan harto de ti! ¿Cuál es la contraseña? ¡No mires! ¡Vuelve a la bolsa! ¡Y tú! ¡Muévete! ¡Mi Ladybug! ¡Ella es tan linda! ¡Estoy cansado! ¿Qué está pasando aquí? ¡Le demostraré mi amor! ¡Un día tendremos hijos! ¡Lindos gatitos de Ladybug! ¡Ya sé qué es lo que te pasa! ¡Encarguémonos de los dientes! ¡Oh! ¡Vamos a comer! ¡Ajá! ¡No! ¡Toma asiento! ¿Por qué? ¡Siéntate y cierra el pico! ¡Un masaje hará que los dientes de leche se caigan más rápido! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Lindo! ¡Quiero más! ¡No se caen los dientes! ¡Oh, cielos! ¡Basta de masajes! ¡Sé lo que necesitas! ¿Un bocadillo? ¡Oh, sí! ¡Resulta que tengo un croissant! ¡Este es demasiado blando! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Un croissant rancio! ¡Perfecto! ¡Qué delicioso! ¡Quiero decir por qué! ¿Qué hago ahora? ¡Corre! Creo que es hora de usar un ladrillo. ¡Adiós! ¿Ah? ¿A dónde vas? ¡Hay un código de acceso! ¡Pero no lo recuerdo! ¡Oigan, chicos! ¡Comenten abajo el código de acceso! ¡Por favor! ¡No vas a huir! ¿Dónde está? ¡Ah, mi amor! ¡Apareciste! ¿Qué? ¡Ya está! ¡Auch! ¿Qué estás haciendo? Invitarte a cenar. ¿Un vaso de leche? ¡Gracias por la ayuda! ¡Oh, cielos! ¡Así es! ¡Un jarrón! ¡Perfecto para tus flores! ¡Adorable! ¡Eso es todo! ¿Puedo bailar contigo? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Un baile! ¡Un baile! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, chicos! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Pequeña bicho traicionera! Ya me hago una idea No, detente Mi amor, Ladybug Entonces, ¿quién está enamorado de los cachorros ahora? ¿Duck Day perdiste? De hecho, no Ladybug ¡Auch! Te destruiré, insecto ¡Cuidado! Eso duele Ladybug, Ladybug Ladybug, me enamoré de ti Un segundo Aquí huele un poco de pimienta, amigo Estás en problemas Mi amor ¡Auch! Se me cayó un diente Genial Mi preciosa Devuélvelo, es mío Adiós, perdedores No te lo voy a dar ¡Dámelo! ¡No! ¿Qué has hecho, perro estúpido? Dejaste ir nuestro tesoro Oh, esto acaba de caer en mi regazo ¿Un regalo del cielo? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi diente? ¿Estás bien? Tengo que hurgar en la basura Tengo que hurgar en la basura Oye, diente ¿Dónde estás? Ahí está Es mío Lo encontré primero ¡Dámelo! Odio vivir en el basurero Bien, puedes comer espinas de pescado Tengo algo mejor ¡Oh, oh! Voy a tener una cena elegante Solo un minuto Se busca a Pumni Espera No hay nadie Oye, ¿has visto a Pumni? No, no tengo idea de lo que estás hablando ¿Qué es eso? Oh, es que me ruja el estómago Aparentemente la comida enladada estaba mala ¡Huélela! ¡Ew! ¡Asqueroso! Bebé, ¿todavía estás ahí? ¡Excelente! ¡Vamos a casa!